¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a CyberMiner.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en el comienzo de una nueva serie y, platonitos, bienvenidos hoy al primer episodio de la serie de Skyblock con todos vosotros, ¿vale? Tienes la EP abajo en la descripción, curiosamente, estamos en el mismo servidor en el cual grabo prisión todos los viernes estamos en cruce y rías, ¿vale? Tienes la EP abajo, es 1.8, 1.9 y 1.10 y me enteré esta semana que ven creados tres servidores y dije, pues venga, vamos a empezar una nueva serie de Skyblock con todos los platonitos que hacía un montonazo de tiempo que no jugaba Skyblock y encima, ¿vale? Para esta serie tengo un montón de ideas suculentas, así que bueno, dejar como siempre un likecito, ¿vale? Estamos aquí, pues, un poco enseñando en este primer episodio cómo fusilar el servidor y cómo pillar tu isla y tal y cual así que con mucha paciencia vamos a ver qué tal nos sale este primer episodio Bueno, me ha venido aquí el spawn a un sitio escondido porque resulta que, bueno, como el servidor ya está abierto ya hay platonitos jugando, ya hay un juego de personas jugando ya en el servidor y a partir de ahora, ¿vale? Todos los miércoles habrá un nuevo episodio de la serie de Skyblock en el canal, ¿vale? Será miércoles Skyblock aquí en Cruce y Real y el viernes Prision, ¿vale? Así que venga, vamos a ver qué tal nos sale esto Me han dado una llave de estas de botar, así que vamos a abrirla a ver qué me sale ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Vale, me han dado 2.000 dólares, perfecto ¡Hola, señor! ¿Qué tal? Mami, a tuya estás jugando, ni siquiera grabar el primer episodio estás saliendo aquí, eres el primero que sale ¡Hola, señor Pelayori! ¿Qué tal, compañero? Vale, pues, como siempre, exactamente igual que el servidor de prisión si hacemos barra, bote, tenemos 5 enlaces para botar y conseguir llaves que podemos canjearlas en esta zona de aquí y conseguir cosas suculentas Cuando el contador de botos llegue a 100, todo el mundo que esté conectado en dicho momento el servidor recibirá una llave de cruzadas No, de estas no, de las Drop Party Crate Correcto, una llave de estas, ¿vale? que será acumulable y que podrás venir por aquí y conseguir cosas chetas Y luego, esta crate aquí, este cofre se abre con una llave que consigues en la tienda ¡Hola, amigos! Un payasete ¡Hola, payasete! ¿Qué tal, compañero? ¡Peligro! El PvP está activado allá abajo Utilizar el Fly o el modo Dios en la zona de PvP resultará en castigo What the fuck? O sea, si me tiro por aquí para abajo tengo zonas PvP donde puedo surrar con todo el mundo y pillar cositas Eh, esto mola un huevo No, no, en episodios futuros iremos allá abajo a pelearnos a surrarnos cuando tenga ya el full diamante y cosas suculentas porque voy a reventar a todo cristo, chaval Vale, aquí tenemos las normas No, 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 vale, no son las normas, son los comandos Vale, pero están en inglés A ver, a lo mejor aquí al lado están las normas en español Puede ser... Eh, sí, vale Barra IS, crea tu propia isla IS reset, empezar de nuevo con una nueva isla IS set home, pon un home a tu isla IS top, IS level, IS help IS control panel, invitar a un amigo Aceptar, kick, leabe y bam O sea, puedo hasta banear a un guard de tu isla LOL, que épico Vale, luego aquí en el set tenemos al skyblock manager, vale Yo ya he elegido ya mi isla que es la dual Así que si no me equivoco, si voy aquí al panel Y le doy a click me to teleport to your island Iremos aquí a mi isla, la isla dual Ahí tenemos un pollo pollo Que se llama Free Ranch X Hola, es el pollo free Free pollo, sacarlo Vale, estamos aquí en la isla dual, vale Que se llama así porque tenemos una isla y otra, vale Son dos islas De hecho, ahí tenemos un esqueleto francotirador Esperando a que lleguemos para zurrarnos un poco Y en este cofre tenemos, vale Tenemos dos bloques de hielo Una sandía, una antorcha, un hueso, un cubo de lava Semias de calabaza, caña de azúcar Champiñón rojo, champiñón marrón Cactus, pan, trigo Y un set de armadura de cuero que está bastante decente, vale Vamos a comenzar ya con este skyblock Y lo primero que tenemos que hacer, claro está Es empezar a darle caña a este árbol Vamos a tener que quitar el árbol Pero creo que antes de que se empiecen ya a caer las hojas Y nos caiga ese sapling Vamos a empezar a hacer el generador de lava O sea, el generador de cobblestone, vale Para expandir un poco la isla Porque no me quiero arriesgar a perder el dichoso sapling En el comienzo de la serie Y a quedarme un poco en la shit para siempre Así que vamos a hacernos aquí la mesa de crafteo Y hace que mucha gente se estará preguntando ahora mismo Cuál es el texture pack que estoy utilizando, vale Bueno, si queréis que ponga el texture pack abajo en la descripción Lo publique y tal y cual Que por cierto es el último que utilicé en la serie Skyblock Dual Que hice con Manu hace muchísimo, muchísimo tiempo Hace ya más de un año, si no me equivoco Pues dejar un likecito Y si este vídeo llega a, yo que sé, 4.000 likecitos Pues pondré el texture pack abajo en la descripción Vale, ¿Cómo se hace el generador? Pues muy fácil, vale Os voy a enseñar Aquí iría el bloque de agua, vale O sea, el bloque de hielo Rompemos el hielo, hace una corriente Hacia el bloque este que he quitado Fijaros que hay un bloque de profundidad Y luego aquí, en este hueco Tenemos que poner el cubo de lava Y si no me equivoco Así debería de funcionar perfectamente Esto es carbón, no O sea, what the fuck What the fuck Esto es carbón No, no, espérate Espérate Esto lo quiero saber yo ¡Eh! Me ha caído un sapling Ole Madre mía, la suerte de más Y espérate, espérate Pollo Fripollo Espérate, ye Fripollo A ver, vamos a poner esto por aquí Vale, me ha caído un sapling Perfecto Esto de aquí es carbón Vamos, no me fastidie Esto es carbón What the fuck Y se me lo he perdido Pero, what the fuck ¿Por qué? Es que es un generador de carbón Lo que tengo aquí Me está troleando la isla ¿Esto qué es? ¿Qué? Esto es iron, ¿no? Espérate Esto de aquí es iron Esto es iron, ¿no? O sea, creo Creo que esto es iron Lo que pasa es que Claro, no los puedo picar Porque no tengo cobblestone Tendría que picar estos bloques de aquí Para poder pillar el iron O sea, la isla está metrolada No, tío No, tío Espérate, espérate Esto no puede ser O sea, me estás diciendo Que en este servidor Con el generador normal Y corriente de cobblestone Te pueden salir cosas random Esto es iron, ¿no? What the fuck Diamante Diamante Espérate No, no me lo va a dar Pero bueno Es que si no No puedo seguir picando Más iron Espérate, espérate 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 ¿Qué es esto? Es la primera vez en mi vida Que un generador Me da menos random La pilazuli What the fuck Iron Espérate Es que estoy flipando Es que estoy flipando, tío O sea Esto no puede ser En serio, tío Really, nigu Vale, vale Pues espérate Ya con que pille Un poco de cobblestone más, chicos Puedo conseguir Hacerme Un horno Y hacerme un pico de iron Y picar diamante O sea, ya esto simplemente Es estar picando todo el rato ¿Por qué me acaba de dar una manzana? Esta isla me trolea No, no Esto es la isla troll, chicos O sea, es que Confirme Confirme Esto es la maldita isla troll ¿De dónde ha salido Esta manzana? O sea, ¿por qué me ha caído Una maldita manzana De la nada? No lo sé Bueno, vamos a hacernos aquí ya Un hacha Voy a aprovechar, ¿vale? Que ya tenemos materiales Luego ya intentaré hacer Un generador dual, ¿vale? Que se hace pues muy fácil Plete haciendo La otra corriente de agua Que ya que tengo el cubo Pues puedo aprovecharlo Pero tenemos que ir un poco Ampliando nuestra isla, ¿vale? También recuerdo que tengo que ir Hacia esa otra zona Para explorar ahí Ese horno que tenemos ahí Que, por cierto, hay ¿Cuántos arqueros hay? Cuatro arqueros Dos zombies Y un creeper Madre mía Se han montado una partijera Ahí delante, ¿sabes? A ver, la cosa es Me gustaría pillar rápidamente Eh... Ah, vale, ahí las piernas De aquí Me gustaría pillar rápidamente La cobblestone Porque no quiero que se lleguen A perder los saplings Y también tenemos que explorar Lo que hay debajo de esta isla Que creo que hay una especie De mina o algo así Que me pareció ver antes Mira, oro O sea, en serio, tío En serio, oro Pero es que no lo puedo picar O sea, me falta Me falta cobblestone Para poder hacerme un horno Vale, puedo ir pillando Estos bloques de aquí Viene cierto Y voy haciéndome el horno Pero tampoco quiero ir ya Quitando todos los bloques Que hay en la isla Poco a poco Vale, cuatro Cinco Eh... Seis Siete ¡No! Se fue la caca el bloque Bueno, no pasa nada Es un bloque de cobblestone Vale, eh... Y ahora, ahora ¿Cómo debería de subir? Vale, cuidado Que no quiero perder No quiero perder el bloque Ahí está, perfecto Perfecto, compañero Vale, ya tengo para un horno Entonces vamos a hacernos ahora El pico de iron, tío Ya que estoy Porque es que nos van a sobrar Los materiales, literalmente Y ahora pues pongo esto por aquí Pongo los tres de iron Quito uno de carbón Que total, yo lo que quiero Hacerme el pico ahora Y, vale Como tengo la corriente de agua aquí Esto está creciendo Y esto es trigo Si no me equivoco ¡Ah! No estaba crecido totalmente ¡Guau, guau, 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 guau! Vale, vamos a dejar Que esto se replante Y es que ya os digo Aquí debajo Tiene que haber Una especie de mina O sea, fijaros Aquí debajo Hay una mina con vines Y hay un señor champiñón Por ahí abajo Y unas barreras de estas De madera O sea Y telas de araña ¡Lol! Pues vale Esto mola bastante Vale, la cosa es Masi ¿Vas a intentar hacer Un generador dual? Pues sí De hecho lo vamos a hacer Ahora mismo Tal que ya Vamos a quitar ya Estas barras de por aquí Acabo de quitar otra vez La pobre semilla Que ya es la segunda vez Que la quito Y a ver Para hacer esto Pues es muy fácil Vale, simplemente Vamos a poner Todo esto lleno de bloques Vamos a quitar Sí Vamos a picar aquí Un par de bloques de estos No me des más la pilaza Tío, yo solo Yo solo quiero cobblestone Solo quiero maldita cobblestone Para construir Vamos a poner por aquí La otra corriente de agua Sería exactamente aquí Porque entonces Pico aquí, pico aquí Pico aquí, pico aquí Pico aquí, pico aquí Vale, entonces Vamos a hacer un 2x1 Carrefour Pero para eso Claro está Necesito conseguir Más cosas de estas Más cobblestone Y mientras no se me queme Pues mejor Si se me quema Pues caca De hecho podría ser Unos slabs Y a lo mejor con eso Sí que no se me iría A tomar por saco el bloque Vamos a probarlo ahora ¿Vale? En cuanto quite este Vale, no se me ha quemado Vamos a hacer slabs Y vamos a intentar Proteger esta zona De la lava Porque no quiero Que se me quemen Los malditos bloques Aunque bueno Creo que se van a quemar igual Pero no pasa nada De hecho a ver Puedo hacer una cosa Si quito este bloque Quito este otro Y quito este Ah vale A ver, caemos en la mina Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado compañero Ahora voy a poner esto por aquí Si quito este bloque de aquí O sea, esto no se debería De ir a la caca ¿No? O sea, desde aquí Lo puedo picar bien ¿No? O sea, si hago esto Y hago esto No se va a la caca El bloque ¿No? Ahí está Vale, vale Este, este Este es el sitio clave Así las cosas No se van a la caca Venga, aquí el lápiz lazuli Venga, más carbón Oh my god No seré yo El mejor mineador De Skyblock ¿No? Eh, esta es la clave O sea, es que si lo picas Creo desde arriba No se ve a donde ir ¿No? Pero si lo picas recto Vale, se acaba de ir a la caca Bueno, después de mucho tiempo He conseguido aquí hacer Mi generador de cobblestone O de minerales Doble copo Podéis ver Me pongo ya aquí En esta zona y hago Venga, cobblestone Cobblestone por aquí Venga, redstone Por redstone Ahora venga por aquí Oro Pues venga, un poquito de oro Venga, aquí cobblestone Cobblestone Y es que todo es mucho más eficiente Bien, es cierto Que aún así Sigue habiendo posibilidades De que todo se vaya a la lava Y pierdes lo que has picado Pero oye Aunque seas picas más rápido Tienes más, por así decirlo Productividad Y el pollo Me ha dado un huevo Gracias Free pollo Te quiero compañero Vale, vamos a guardar El huevete por aquí Por si tenemos que hacer Una tarta o algo así En los challenges Y bueno, pues me gustaría Que abajo en los comentarios Pues me dejarais Que os está apareciendo Esta serie de Skyblock ¿Vale? La verdad que tengo Muchas esperanzas puestas En esta serie Y os digo que quiero grabar Todos los miércoles Un nuevo episodio Y voy a estar aquí Farmeando siempre Para ir haciendo cositas Porque estamos en la altura 117 Y eso significa Podemos tirar tanto para arriba Como para abajo Nueve trailers Y yo cojo esto ¿Vale? Cojo aquí el cubo Pongo esto por aquí Tiro una corriente hacia abajo Y voy tirando bloques Bloques, bloques Y podemos llegar Hasta la altura 6 o 7 Hasta el final del mapa Y hacer un Skyblock Ultra gigante Encima Como os puedo invitar A vosotros Pues en cada episodio Puedo traer Un platanito diferente A un par de platanitos Y que estén conmigo Aquí en la isla Pues saliendo en el vídeo A construyéndome Acompáñendome A construir aquí en la isla O lo que sea ¿Vale? Entonces ahora Vamos a pillar aquí Un par de bloques Que de hecho Estaba ya picando Un poquito En lo que configuraba esto Y creo que vamos a irnos A la zona de abajo De la isla ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que quiero intentar Ya empezar a ampliar Un poco todo ¿Vale? Quiero explorar La zona esta de aquí debajo Y para ello Pues tengo que bajar ¿Y cómo podemos bajar? Pues creo que por esta zona Podemos acceder fácilmente A ver Simplemente voy a poner Esto por aquí ¿Vale? Tenemos un Slab Y ahora a ver Vale, ¿Cómo llegamos? Pues mira, pongo esto por aquí Esto por aquí ¡Olé! GG World Play Y esto por aquí Vale, estamos aquí debajo ¿Qué tenemos? Vale, esto lo puse yo antes Así que vamos a picarlo rápidamente Tenemos un champiñón rojo Y tenemos también Unas vines Pero para ello Pillar las vines Chicos, creo que lo mejor Que podemos hacer Va a ser Hacernos unas sisayas ¿No? Porque si no Las vamos a perder Y yo no quiero perderlas Vale, a ver Hacemos esto por aquí Perfecto Y ahora Ojo a la estrategia Que estoy haciendo Para subir, ¿eh? O sea Aquí gastando El menor número de bloques Es posible Vale, vamos a poner esto por aquí Vamos a hacer el iron Mientras pillo más cositas Vale, me gustaría Que tanto en los comentarios Como por Twitter Pues me pasaréis fotos De vuestras islas ¿Vale? Que me daréis ideas Para hacer granjas Y tal y cual Y no os olvidéis, ¿vale? De botar todos los días Con el comando Barra bote Tenéis 5 keys O sea, podéis topar fácilmente Yo tengo ya 2000 dólares Que creo que puedo conseguir Cosas ya en la tienda Barra shop Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos herramientas Mira Un pico de diamante Sale 6000 Pues imaginaros, ¿vale? Con que os salgan Un par de cosas chetas En las queréis ¿Vale? Pues ya tenéis Picos de diamante Tenéis asadas Tenéis palas Tenéis un poco de todo O sea, fijaros Aquí hay materiales también Un diamante sale 3000 Y si lo vendes Ganas 200 O sea, es un mercado De compraventa Mola mucho, ¿vale? Porque si yo pillo ahora Esmeralda Si yo puedo vender Una esmeralda, ¿no? O sea, acabo de ganar 200 por vender Una esmeralda Que he estado aquí picando En un momento O sea, ya es simple Te voy a estar jugando Aquí picando Ya consigues dinero Y con el dinero Compras cosas Así que vamos a poder Chetarnos lo que no está Escrito, platanitos Vamos a poder conseguir Un montón de cosas Y creo que mi isla Va a estar muy, muy cheta Y eso que en cada episodio Pues me gustaría Invitar a alguno de vosotros Para que pudierais salir En el canal También tengo que explorar Aquella isla Tengo que pillar las cosas Y tal y cual Creo que ya tengo la sisaya Así que vamos a ir para abajo Bueno, ya tengo la sisaya Así que vamos a aprovechar Esto para llevarnos Todas las vines De la parte de aquí Debajo de la isla Y luego ya sabéis Que podemos ponerlas A crecer Si las ponemos Pues en un árbol En la parte de arriba Pues irán creciendo Hacia abajo Y nosotros con las sisaya Que tenemos hechas Pues vamos cortándolas 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 Y tendremos un número De vines infinitas O sea que eso mola Un huevete Hombre hablando de huevete Hola señor Freex ¿Qué tal? Ya me diste un huevete antes Así que yo te voy a dejar ahí quieto Y tú peteándome huevos Que yo lo acepto Con mucho amor Compañero Vamos a poner aquí Este aire Vamos a seguir calentando Estas cosillas Ya he visto que En apenas 10 minutos 15 minutos quizás Me he dopado cosas finas Me he hecho ya 3 picos O sea Madera, piedra y iron Tengo ya un Bueno tenía una esmeralda Que la vendí Tengo 6 de oro Y eso no me hace falta Diamante O sea a ver si tengo Un poco de suerte Y me sale algo diamante Y si no pues seguramente Para el siguiente episodio De la serie de Skabiel Pues ya haya pillado Ya bastante diamante Porque simplemente Es cuestión de estar Por aquí picando Se me acaba de ir La pilazzuli a tomar por saco ¿O soy yo tío? La pilazzuli Nooo Así que nada platinitos Yo creo que vamos Ya por aquí Este primer episodio De la serie de Skabiel ¿Vale? No quiero estar tampoco Avanzando demasiado Para este primer episodio Sabéis que el siguiente Se han subido El miércoles que viene Tenéis la EP Abajo en la descripción Y la verdad Espero que entréis en el server Que estéis visitando Un montonazo Espero vuestras respuestas Por Twitter Y también en los comentarios Dejar como siempre Un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo La Isla Troll Se despide por hoy Hasta pronto platinitos Adiós Fripollo